¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias, Señor, porque Tú eres Dios, porque Tú eres maravilloso. Mira todo lo que vamos a hacer aquí, Señor. Queremos que sea Tú quien te esté glorificando de manera sobrenatural. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Se llena de honra, orgullo y de orgullo al ser elegido para la apertura de tan importante y anhelado y esperado programa Ver Bien para Aprender. Ya que él mismo llega a nuestra provincia para dar respuesta a nuestros estudiantes que presentan múltiples afecciones visuales. Situación que se constituye en barrera. Ya que hay estudiantes que presentan algunas anomalías visuales y para tener un aprendizaje significativo debemos de tener una visión óptima. Nuestro centro educativo ha realizado diferentes evaluaciones para obtener dichos problemas que presenta nuestro estudiante. Gracias, gracias al programa Ver Bien para Aprender, vamos a resolver estas afecciones visuales. Por esta razón, nuestra provincia aprovecha la ocasión para agradecer a todas las autoridades que hicieron posible este tan importante programa. Y a las personas que Dios usó para realizar este programa. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias. Este lanzamiento que ha de marcar un antes y después en la provincia de Peravia. Un asiento cercano a la pizarra porque desde atrás no pueden ver, porque tienen dificultades y sus padres en muchas de las ocasiones no tienen los recursos para solucionar esta problemática. Gracias al Señor y gracias a todos los que de una forma u otra están ahogando esfuerzo para resolver esta problemática social. Muchísimas gracias. Gracias. Señora Nelly Melo, gobernadora provincial de la provincia Peravia, Baní. Jenny Beltré, en representación del ingeniero Miguel Benarán, director de la Dirección General del Desarrollo Fronterizo. Y con ellos, saludo a todos los más miembros de la mesa principal. Señores y señores, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento tan especial del programa Ver Bien para Aprender, el cual dirige el Instituto de Bienestar Estudiantil, la Dirección General del Desarrollo Fronterizo y la Fundación Ramiro García. En esta Semana Santa pasada, yo grabé en Independencia FM un spot, el cual fue difundido en más de 80 emisoras del país con Independencia FM como matriz. Durante cuatro días, durante cuatro días estuvimos diciendo que los niños son, dice, cada niño es un pedacito de la patria. Ayudarlo es una labor patriótica. Nosotros nos sentimos muy honrados porque juntamos con niños dispuestos a estudiar, dispuestos a sacrificarse por encima de sus posibilidades innecesarias para estudiar, para prepararse, para darnos una patria futura, es decir, que podemos decir además, que si no tenemos niños estudiando, no podemos contar con patria. Pero gracias a Dios, que tiene su voluntad, su medida, y le está dando la sabiduría a estos niños para que estudien y se conviertan en funcionarios, los cuales van a servir a nuestro país, y no solamente a nuestro país, sino también al mundo. La Fundación Ramiro García es una entidad que trabaja sin fines de lucro y llenando a los más necesitados, no importando raza, credo, religioso, ni afiliación política. El programa Verde para Aprender por los años 2005 era simplemente un video. Gracias a Dios, primero, al licenciado Amigo Medina Sánchez, al Instituto de Bienestar Estudiantil, la dirección de la Fundación Ramiro García, hoy el programa Verde para Aprender es una realidad. Hemos venido a la provincia de Baní, así lo estuvimos anunciando en los medios, en los diferentes medios que vendríamos, y aquí estamos. Ya nosotros, para el conocimiento de todos ustedes, ya tenemos impactadas 11 provincias, es decir, todas las provincias del sur, con esta completamos la última provincia del sur por ser impactada, también ya impactamos todas las provincias que pertenecen a la dirección del noroeste, por allá por la línea, ya tenemos más de 11 provincias impactadas. El proyecto que nosotros tenemos firmado es con la intención de impactar todas las 32 provincias del país, como ustedes sabrán, en todo el país hay más de 2 millones de estudiantes del primero a octavo grado. Pretendemos consultar la vista a todos, pretendemos dotarlos de lentes a todos, pretendemos operarlos de estrabismo, párpado caídos, estrabismo, párpado caídos, entre otros, pero solamente a los que tengan dificultades, porque los que no tienen dificultades no es necesario. Tenemos un equipo que está trabajando nuevamente para lograr esta meta. Como ustedes sabrán, si nosotros consultamos la vista a más de 2 millones de estudiantes, significa eso, señores, que para 2020 pretendemos, en vista, de que cada niño tiene dos padres, y si nosotros consultamos la vista a 2 millones de estudiantes, pues entonces podemos decir que vamos a tener más de 4 millones de padres que no tendrán que ponerle las manos a sus bolsillos. Este es un revolucionario programa nunca visto en la historia de la República Dominicana. Señores, en las 11 provincias impactadas, nosotros beneficiamos a más de 246 mil niños, niñas y adolescentes. Entregamos más de 23 mil lentes, totalmente gratis. Más de 228 niños intervenidos, de párpados caídos, estrabismo, entre otras patologías. Más de 17 mil maestros que ya fueron entrenados para realizarles agudeza visual a sus estudiantes. Y ellos también están preparados para referir a los estudiantes que no tengan 20-20 al especialista de la vista. Así como también tenemos más de 17 mil padres que fueron entrenados a través de cursos, talleres, a conocer cuáles son los problemas que afectan a sus hijos. Quiero decirles además, señores, que como nosotros hablamos, que estamos entrenando a los maestros, es con la finalidad de que cuando el programa termine para 2020, esos maestros estén preparados ya para darle continuidad, es decir, para examinar la vista. Con una carta de Snellen, el maestro puede determinar realmente que un niño tiene 20-20, o sea, su visión 20-20, que significa visión normal. En caso de que la belleza visual no le dé 20-20, entonces ya sabe qué hacer, te tiene que referirlo a la pesadita de la vida. Señores, cuando estuve en la ONU, las Naciones Unidas, yo dije allí, me invitó a las Naciones Unidas, es decir, la gente estrella de África, me inventaron porque ellos querían conocer más del programa, porque lo veían en las redes sociales, ellos querían saber en qué consiste el programa. Y cuando estoy allí en la ONU, le dije al mundo que este programa ha sido posible porque hay dos personas que tienen su voluntad sumergida, que estoy plenamente seguro que si ellos no hubiesen tenido su voluntad sumergida, hubiese sido imposible su ejecución en la República Dominicana. Ellos son, primero, Dios, creador del universo, hacedor de todas las cosas, y el presidente Danilo Medina. Que me vino a mí en su despacho, una de las razones por la cual yo apoyo este programa es porque cuando yo era niño, yo tenía que levantarme de madrugada para poder tomar la primera butaca, porque de la última butaca, yo no podía ver las letras con el profesor escribir la pizarra. Esa era la razón por la que yo viví esa experiencia, si me dijo, ¿Puede, Ramiro, contar usted con mi apoyo? Mano de la obra, me dijo. Es decir, señores, que si no hubiese tenido un presidente amigo de hacer lo que nunca se ha hecho, pongan en ese secadar, dice el presidente Danilo Medina, de hacer lo que nunca se ha hecho. Eso a mí me agradó cuando supe que, cuando él dijo en un discurso que pronunció, que si llega a ser presidente, pues va a hacer lo que nunca se ha hecho en la educación. Eso fue lo que me animó a mí y al equipo a trabajar para que gane y ganó. Y así mismo, tal y como lo prometió, así lo está haciendo sin faltar a su palabra. Así que, señores y señores, para no abundar más, en vista de que el factor tiempo es que determina la durabilidad de todas las cosas, aquí hasta aquí han sido mis palabras. Muchísimas gracias. Emotivas y orientadoras, han sido las palabras del doctor Ramiro García, la gobernadora provincial, la señora Nelly Medina. Sí, muy buenos días. El licenciado René Ángel, muy buenos días. Ramiro García y con ellos, a todos los integrantes de la Mesa de Honor, muy buenos días, a todos los estudiantes que presenten, directores, muy buenos días a las prensas. A nombre de la provincia Peravia, Diego de Máximo Gómez, vamos a darle una calucosa bienvenida a esta comisión que nos acompaña. Felicitar a esta fundación que está haciendo un trabajo muy importante en todo el país. principalmente aquí en Marín, se está dando apertura del programa. Decirle a todos los niños, niñas, estudiantes, que motiven los demás estudiantes que tengan problemas visual, para que puedan ver y desarrollar sin ninguna dificultad sus habilidades. Muchísimas gracias. Buenos días a los compañeros que me acompañen en la Mesa de Honor. Ya ha sido presentado, le agradecemos mucho su presencia. al igual que a ustedes, maestros, maestras, estudiantes, padres de familia, directores, directores regionales, directores digitales, y precisamente a los directores, directores regionales, directores digitales, quiero felicitarnos, porque recientemente han sido recitados, y duramentados por el señor Ministro de Educación para una actua tarea, pero los felicito porque llegaron a esa exposición, es un producto B, una evaluación exhaustiva, y por eso no nos sorprendemos en cada visita que hacemos a una regional, a un distrito, encontramos a cada renovada, un deseo de trabajar, que necesita, por supuesto, el apoyo de todos nosotros. Me encantó de sienten mentiras a Francisco de Marconi, a iniciar un programa, precisamente, de visual, en que este programa se está desarrollando, como dijo don Ramírez, en todo el territorio nacional, encontrar allí, a una directora regional, con 18 distritales, y aquí tenemos, con 18 distritales, acompañándolas, y aquí tenemos, acompañándolas, y aquí tenemos también, a todos nuestros directores distritales, otro director regional, y eso es un indicador, positivo, por cuanto este programa, por su naturaleza, necesita de la integración, de los padres, de los profesores, de los profesores, también de los estudiantes mismos, y, es porque, este programa, es un impacto extraordinario, para los estudiantes, pero al mencionar, la importancia, de la integración, de la autoridad educativa, siempre recuerdo, cuando desarrollamos, este programa, en San Cristóbal, uno de los, municipios, específicamente, Jaina, no creían, que el programa, no se intercone, ni del director, distrital, ni los profesores, porque entendían, que estamos hablando de 2013, que era un cuento más, que era una historia más, y nosotros dijimos, no nos importa, que Jaina no entre al programa, cuando vean los resultados, que son ellos, quienes nos van a llamar, y así mismo pasó, porque no se trató, solo de un discurso, de un programa, de un planteamiento, sino que teníamos la certeza, de que iba a ser un programa, concreto, ejecutable, y por eso, hoy nosotros podemos decir, que más de 35 mil, niños, han sido impactados, en este programa, favorablemente, porque con la fundación, de la Miro García, hemos trabajado, en unas 12 provincias, con esta, con éxito extraordinario, y también, que nosotros, derivación, de la inquietud, de la desarmada, que está impactando, a otras provincias, como es San Francisco de Valvorez, en estos momentos. A nosotros, nos ha tocado, la tarea de hacer, operativa, de hacer efectiva, de hacer práctica, una, esa decisión, del señor presidente, a que hacía referencia, con Ramiro García. El presidente, desde el principio, se entusiasmó, con este programa, y es porque, tal como dijo, Ramiro, la situación, que se le presentó, al presidente, sabemos ya, que se le presenta, a muchísimos niños, en todo el territorio nacional. Así fue, el presidente contó, yo tenía que sentarme, adelante, porque adelante, no veía bien, así no tenemos, aproximadamente, el 20%, de nuestros estudiantes. la experiencia, hasta ahora, no ha dicho que, promedio, del 20%, de cada 100 estudiantes, 20 tienen dificultades, para, de orden visual, no ven correctamente, por una u otra razón. Y este programa, permite detectar, pero tiene una ventaja, impresionante, aquí involucra, a los profesores, porque el profesor, es la persona, más indicada, para decir, ¿cuáles son los potenciales niños, que tienen problemas visuales? Aquellos que tienen que acercarse, mucho a la pizarra, aquellos que tienen que alejarse, mucho de la pizarra, aquellos que lacrimean, aquellos que tienen, frecuente dolor de la cabeza, aquellos que tienen, ojo, ojo, aquellos que lucen, desprimidos, descaídos, y a veces, porque, al no ver, correctamente, al no poder alcanzar, a ver los ojos de la pizarra, o no poder leer, se sienten a sí mismo, su autoestima baja, entonces, se ven desanimados, en la escuela, porque no quieren decir, qué es lo que le pasa, o no saben, qué es lo que le pasa, pero lo que ocurre, muchas veces, es que no ven bien, y de ahí, que ese nombre, que la fundación, le da este programa, ven bien para aprender, tiene un tremendo significativo, nosotros, al inavie, lo hemos hecho nuestro, porque expresa una realidad, entonces, les decía, nos toca ese deseo, del presidente, convertirnos en realidad, y es por eso, que vamos, en compañía, de la fundación, Antonio García, en compañía, de la fundación, de Vito Mil, con los mismos, operativos nuestros, otros programas, que se integran, recorriendo todo el, del pueblo nacional, es una realidad, comprobada, es un proyecto piloto, y por eso, vamos con tanta seguridad, a cada pueblo que llegamos, y cuando digo, asumir la parte operativa, que nosotros, no es castigar, nuestro esfuerzo, del punto de vista económico, para que el proyecto, sea una realidad, y que por demás, sabemos que es una forma, importante, en el proceso, de aprendizaje, de los individuos, por eso, agradecemos, la presencia, de todos ustedes, padres, profesores, profesoras, autoridades, educativas, porque el programa, es integral, comienza, como diría, desde los profesores, que nos indica, cuál es el truco, vivencial, con donde debemos, comenzar, pero, como las normas, de la Oficina Panamericana, de la Salud, y la OMS, Organización Mundial, de la Salud, establece, que para nosotros, a una escuela, libre de niños, con problemas visuales, no atentidos, tenemos que ver, por lo menos, un 30% de la población, de esa escuela, nosotros, estamos yendo, más allá, de lo que establece la norma, estamos yendo, un porcentaje, aún más que yo, ¿qué otro elemento, quiero destacar? Que, para estos programas, se sigue, rigurosamente, lo que son, los requerimientos, de los organismos, de salud, es decir, intervenimos, los niños, pero, tenemos que contar, obligatoriamente, con la autorización, de los padres, por eso es importante, porque toda intervención, a un niño, de los de salud, tiene que haber, una autorización, del padre, entonces, nosotros, buscamos, esa autorización, en el programa, para poder hacer, las intervenciones, cuando digo intervenciones, me refiero, a la evaluación, de la visión, de los niños, yo, contaba ahorita, que ahí debe haber, unos, 80 niños, ustedes muérense, por lo que les 80, por lo menos, 10 necesitarán, alguna corrección, visual, porque esas son, las estadísticas, de todo el territorio, digo por lo menos, 10, mínimo 10, y eso, cuando estemos aquí, cerrando el programa, dentro de unos meses, ustedes se darán cuenta, cuando estén entregándole, mente a sus niños, que tan peligro ocurrirán, porque la vista, es un órgano, que se va destruyendo, muchas veces, nosotros no nos damos cuenta, yo les comentaba, a algunos amigos, que yo vine a usar lente, hace como 25 años, pero es porque, fui a examinarme, de la, para, para mi licencia, de conducir, y, ahí me dijeron, usted no ve bien, no creía que veía bien, pero no lo veía bien, porque no pude identificar, las letritas, que están en la cartilla, sin ellos, que sirven para, hacer la primera evaluación, de la ley, y fíjense, que yo no lo creía, y visité 6 médicos, porque yo soy, de naturaleza, con mi salud, y conmigo, la primera, la diagnóstica, yo tengo que buscar, otra más, para estar seguro, y fui a la institución, donde me vieron 6 médicos, y todos concluyeron, que yo necesitaba, de este consejo, y cuando lo usé, porque era, me di cuenta, que efectivamente, lo necesitaba, por eso, no olvido, cuando entregamos, lentes, en un municipio, de Santiago, a los caballeros, que un niño, de San José de las Matas, porque hasta allá, hemos llegado, un niño, nosotros tomamos, la idea de la, de la entrega, de solamente 6 niños, porque el proceso, es lento, para no alcanzar, al público, llamamos 6, como cada lente, viene, identificado por el niño, que no se asegura, de que esté dentro del grupo, y los llaman, pero se pone, al azar, y recuerdo, un niño, de algunos 7 años, como las cantantes, de todos los bellísimos, bellísimos, esos 5 niños, que fue llamado, a las violones, y venían, caminando, agajándose, un poco de la pared, y cuando se ponen los lentes, dicen, ¡Wow! Nunca había visto, a mis amiguitos, ya mi profesor, ¿eh? Y yo creo que hubo, a mi pasado, al presidente, porque él tenía, la misma enfermedad, de ese niño, en la biopía, el que es miope, ve más bien, oye, se quitaron un lente, para ver de cerca, ¿ustedes se dan cuenta? Hay un lente paralelo, y se quitaron, y otro paralelo, y tenemos un modelo, es porque, la verdad, no son chistas que traen, que es mal, no es que ser, que también van, no es que lejos, entonces, es una barbaridad, lo único que lamentaron, es que el programa, no alcanza, para los maestros, siempre me preguntan, ¿al maestro? nada más vale, nada más vale, muchas, hasta los grandes, educados de grado, como en todo, la mía, pero, nosotros estimamos, que la provincia completa, que tiene, claro, estudios, bachillerato, más 42 mil estudiantes, con lentes, saldrán, alrededor de 4 mil, oiga, no bien, alrededor de 4 mil, en toda la provincia, en un baticín, en un baticín, en un baticín, y con operaciones, para corregir, visión doble, para corregir, catarata, que nos sorpresa, mayús, no es saber, que los niños, también, a la catarata, yo creo que es una, pero también, los niños de edad, entonces, hemos tenido que operar, el catarata, operar de extravista, de visión doble, o de ojo metido, no, yo no sé, como se llama eso, doctor, oiga, me dio una obra, rariza, pero, eso es, el que me dio, el que me dio, lo que estaba, aquí por allá, se corrió, oiga, en un solo día, nosotros, esos niños, operamos aquí, operamos en San Domingo, cuando los llevamos, invitamos, a su padre, que los acompaña, le damos también, a los amigos, al padre, si es necesario, si en la provincia, no hay la capacidad instalada, y quiere que haya la capital, en todo eso, querrá, cuida, no le cuesta, un centavo, a la familia, es un aporte, del gobierno dominicano, a este programa, y a mi me encanta, el programa, porque, desde el punto de vista, del Instituto Nacional, de Bienestar Estudiantil, yo no quiero, que se vea, el Instituto, solamente, porque la comida, así como al ayuntamiento, se le ve, si recuerdo, no la basura, no, así como al ayuntamiento, tiene un montón, de responsabilidades, por la ciudadanía, en el Instituto, no solo es alimentación, es cierto, ahorita, van a almorzar, más de un millón, de niños, y los profesores, y el personal de apoyo, esta mañana, desayunaron, unos 7 millones, de niños, es un programa, extraordinario, impresionante, pero con todo, lo impresionante, que es, a mi no me impresiona, tanto, como el programa, exacto, porque bueno, la comida, ya tenemos niños, que más, Montaplata, hay un tramo, 15% de niños, obesos, de tanto que cogen, porque la comida, es medida, a veces, cheme más, cheme más, no, ya se sabe, que el que come, demasiado a la dosis, que es lo que dice el pueblo, si amén, y que quiere decir eso, que, le da muchísimo sueño, porque el estómago, tiene que mandar, sangre, del cerebro, al estómago, para que ayude a digerir, esas arruinas, que usted se viva, esa dieta, para nosotros, para todos, y la actitud, entonces, esa es la realidad, quiero que vean, el instituto, como institución, que está aportando, al bienestar, generando los estudiantes, con cuatro programas, de salud impresionante, salud local, salud mental, salud auditiva, y, post-almolón, visual, entonces, quiero terminar, estas palabras, diciéndole, integremos a todos, veámosle, el grado positivo, que es lo único, que esto tiene positivo, no hay nada negativo, y estamos, desde el instituto, desde la fundación, y también, tengo que mencionar, aquí, el apoyo, de la dirección, de desarrollo, funderístico, que esos, esos camiones, hermosos, grandotes, que se ven ahí, llenos de, son ellos, quienes lo apuntan, el programa, funderístico, eso es una, es una coordinación, que se da entre, tres instituciones, nosotros, en la vía, independencia, del ministerio de educación, fundación, Daniel García, y la dirección, de desarrollo, fronterizo, y fíjense, que el desarrollo, de desarrollo, fronterizo, quiero comentar, a los fronteros, es una institución, que su misión, es trabajar, en la frontera, y comenzamos, a desarrollar, el programa, en la frontera, don Ramiro decía, ya, peinamos, toda la vida, y fonteriza, pero, el director, de San Diego, y fonterizo, nuestro amigo, hermano, Dino Bellarán, dijo, no, continuaré apoyando, en todo el territorio, nacional, con mi, son dos camiones, un camión, dos camiones, enormes, que no permiten, trasladar, todos los equipos, y hasta, de algún momento, a utilizarlo, utilizarlo, como un centro de operaciones, así es que, muchas gracias a todos, esperamos, que juntos, vamos a compartir, los éxitos, en este trabajo, conscientes, de que va, beneficio, de nuestros niños, que son, el presidente, porque aquí están, y en todo, la comunidad, muchas gracias. Y fundación, Ramiro García, y desarrollo, fronterizo, nos ha escogido, como sebe, para el lanzamiento, del programa, Ver bien, para aprender, ya que la vista, es un órgano, muy importante, en nuestro organismo, aprovechamos, la presencia, de los funcionarios, para solicitarle, el rehusamiento, de la parte frontal, de nuestra escuela, que consiste, en un parquecito, para poder recrearnos, mejor, muchas gracias. Aplausos, 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 Los ángeles, los ríos, las faunas y todo lo que nos rodea, a la escuela, a la escuela, a la escuela, todos los días, a la escuela. A la escuela, a la escuela, todos los días. Música No tengo nada, no tengo nada. Que guíe a mis brazos, tente en mi vida, llévale la mano hacia el destino que me ha preparado. Música Y tengo nada ahora, que estoy una vez más. Para adorar tu Dios, lo enfrentarles y orarles. Música 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 Música